Que cara más bonita tiene esa niña, que cara más bonita a mi me va Que cara más bonita yo quisiera enamorarla, que cara más bonita y no se deja enamorar Cuando yo la veo a ella, siento mi frío y calor Sus ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón Que cara más bonita tiene esa niña, que cara más bonita a mi me va Que cara más bonita yo quisiera enamorarla, que cara más bonita y no se deja enamorar La niña de mi sueño, ella es la niña de mi vida Quisiera ser la sombra, que le acompaña noche y día Me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero Me muero por ella, y hasta del aire que respira tengo celos Yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho en realidad Yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho en realidad Que bonita va, envidia le tiene las flores, y no lo puede disimular Y va rompiendo corazones, el color de tu pelo, niña tu pelo Cuando va por la calle, tiempo al abierto Poco sabe del amor, y lo que sabe lo aprendió de los puertos Esperando su príncipe azul, con una muñeca comparte los sueños Y soñarás que un día volará, a su palacio de cristal Y soñarás que un día volará, a su palacio de cristal Por ti voy a ser un trovador, y cantaré para ti con mi guitarra Buscaré la nota más bonita que pueda encontrar Soñaré contigo Cojo mi guitarra, me pongo a soñar Voy dejando libre la imaginación Vuelan mil notas, lunas de cristal Dibujan con tu nombre un corazón Colores, niña que tiene tu cara, que veo colores Colores, niña que tiene tu cara, que veo colores Feria de luz y alegría para vivir Colores, niña que tiene tu cara, que veo colores Colores, niña que tiene tu cara, que veo colores Feria de luz y alegría para vivir Corazón de piedra, donde andarás Corazón de piedra, amar por amar Corazón de piedra, se fue una mañana Corazón de piedra, me quedé sin nada Luna, dile si la vez que piensa en ella Que ya no vivo, que tengo pena Luna, dile si la vez que piensa en ella Que ya no vivo, que tengo pena Luna, dile si la vez que piensa en ella Que ya no vivo, que tengo pena Luna, dile si la vez que piensa en ella Gracias.